Me sigue llamando la atención que las convocatorias que se hacen en relación a mujeres y o mujeres de sean mayoritariamente femeninas y haya muy poca presencia masculina. Y eso me preocupa. Pero bueno, dicho esto, deseando que más que hacer eventos de mujeres, que los eventos de hombres no sean eventos de hombres, sino que haya más visión en relación a que las mujeres estemos en otro tipo de eventos, y llevándolo por esta línea, bueno, voy a aprovechar para responder las preguntas y así os paso. Bueno, es cierto que Internet nos permite a las mujeres llegar a sitios a los que antes no llegábamos, pero vamos tarde, porque los hombres van mucho más rápido que nosotras y van mucho más allá. Entonces es un poco ingenuo pensar que, por ejemplo, ahora estamos en condiciones de emprender mejor porque los hombres tienen más tiempo para dedicar a ese tipo de aprendizaje que, por ejemplo, nosotras. Hoy nos llegaban los datos de Eustad, de Euskadi, datos de 2012, y decían que los hombres dedican a la crianza de los hijos, pues digamos que uno de cada siete dedica tantas horas como las mujeres, mujeres laborales, es decir, mujeres que trabajan. Es decir, nosotros trabajamos, cuidamos de los hijos, hoy en día, o sea, quiere decir, año 2011, hacemos las labores del hogar con una diferencia abismal en año 2012, 2011-2012, o sea, los datos son actuales, con lo cual nos conectamos de madrugada, tenemos poca visibilidad porque a lo largo del día no se nos ve, no tenemos, digamos que el desarrollo profesional en el ámbito de Internet, en nuestro caso es menor porque los rankings están pensados para que las actividades más de hombres o más relacionadas con la forma de trabajo del hombre suban más. Por ejemplo, a nosotros nos gusta comunicarnos y la comunicación está penada en los rankings de Twitter, parece que es tan mal comunicarse que lo guay es retuitear y dar información. Es más, me da mucha rabia porque a conversar se le llama ruido, es que hay mucho ruido, y como negativo, ¿no? Lo bueno es la información y te dicen, ¿cómo desarrollas? Te desarrollas profesionalmente en el carnet, tienes que dar información. Y entonces, en esa forma de trabajo es como intentar meternos, bueno, como pasa fuera, ¿no? Intentamos jugar con las reglas que ya están establecidas, encima teniendo en cuenta que tenemos menos tiempo. O sea que yo tengo muy pocos motivos para ser optimista, o sea, se repiten modelos. Y al igual que, como decía, se repite el modelo de que, ah, como tienes tiempo, además puedes hacer la consulta a las 3 de la mañana de la pediatría, porque como no has tenido, ah, pero lo puedes hacer por Internet. Con lo cual acabamos, pues, como acabamos, las que andamos en estas cosas. O sea, que de alguna forma a mí me perjudica, por una parte, me permite desarrollarme más profesionalmente, pero me perjudica claramente mi salud, porque no me da tiempo, ¿no? Entonces ahí esas desigualdades no se deben obviar, ¿eh? Tenemos menos tiempo para dedicar hasta las tecnologías. Y ya pasando a la parte de educación, también es verdad que no nos gusta poner, ¿no? Ponernos cara, que aparezca nuestro nombre, no nos gusta mucho resaltar. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hay muchos blogs educativos en los que es muy difícil saber quién los hace. O sea, tú buscas, ¿no?, la autoría del blog y no aparece, no lo ponen. Por ejemplo, yo he visto los blogs que hay en las escuelas de Likuzkoa, me cuesta mucho saber quién los está llevando. Y sospecho, si son blogs de primaria, donde la mayoría es femenina, sospecho que muchos de ellos los gestionan las mujeres, pero no aparece. Con lo cual, digamos que esa presencia cuesta. Y lo que quería decir sobre todo es que en ese costar la presencia, yo no quiero jugar a los rankings masculinos, sino que me gustaría que tuviera, o sea, que hubiera cosas mixtas, en las que no todo sea estar por arriba de, sino tener otras formas de colaborar. Y entonces en la red, como he dicho, pues tenemos la opción de colaborar. Y a veces cuando no saben si eres chico o chico, incluso es más fácil, curiosamente. Entonces igual, las CIE para las mujeres son una gran ventaja, pero de alguna forma también son una gran ventaja para los hombres. Con lo cual estamos, digamos que lo mismo, pero no. Pues yo estoy de acuerdo también con la Innova. Realmente a nosotras, yo creo, por lo menos en el interno en que yo me muevo, nos da igual resaltar el internet. O sea, que se nos vea lo que no se nos vea, no es un objetivo que buscamos. Buscamos más esa otra parte, el trazar una colaboración, el promocionar a gente interesante, el poder hablar, ese ruido que dice Innova, que dice que se desarrolla, para nosotros es, para mí por lo menos, es lo más importante. No lanzar información, no decir, pues hoy ha ocurrido esto con tanta estadística y lo que sea. Para mí es el concepto de trabajar y trabajar con equipos interdisciplinares, ya sean de mujeres o de hombres y sobre todo mixtos, porque aprovechas y aprendes mucho. Pero yo estoy de acuerdo en esa situación en la que nosotros no utilizamos la red o internet como punto, como trampolín para que se nos vea el exterior, sino más bien como trabajo y sobre todo en educación. Educación dentro del ámbito que yo trabajo, que es primaria, que es secundaria y formación profesional, lo utilicemos más para crear redes, para hacer espacios colaborativos y para intentar también que nuestros alumnos vean el exterior de otra forma. Yo no sé ya en qué pregunta estamos, pero como estoy aquí en medio de las dos, que es de acuerdo, me parece a permitir opinar un poco en contra. Yo no concibo esto, Merche, como una guerra de sexos. Creo que no se trata de que los hombres y las mujeres estemos compitiendo por quién hace más uso, mejor uso de qué. Yo he estado haciendo una reflexión, o intento hacer una reflexión, desde el punto de vista de las mujeres, que hemos accedido, estamos accediendo más tarde al uso de internet, al uso de los entornos digitales y de las herramientas digitales, y creo que precisamente por llegar más tarde debemos de hacer uso, aprenderlo más deprisa y además hacer uso más inteligente de ello. Entonces, si ese uso inteligente yo lo oriento hacia minimizar esfuerzos y tiempos en aquello que nos lleva mucho tiempo, que hasta ahora nos lleva mucho tiempo y nos consume de otros espacios más importantes, me parece un punto positivo y soy optimista. Si eso nos ayuda a emprender cuando antes no podíamos o teníamos que hacer el triple de sacrificios para poder hacerlo, soy optimista. Que los hombres se emprenden más, pues estupendo, genial, me parece estupendo. Creo también que internet nos puede permitir, tanto a hombres como a mujeres, obviar esas rivalidades. Por no alargarnos demasiado, porque creo que tenéis aquí los tiempos muy marcados, me gustaría ya enlazar con la segunda pregunta, que yo tal vez también mi opinión o mi punto de vista sea muy diferente al vuestro, porque el ámbito educativo en el que yo he trabajado, donde he centrado mi experiencia profesional, digamos, tiene dos vertientes. Una, el universitario, la vertiente universitaria, y otra, la de la formación no reglada, formación continua, formación para desempleados y formación, digamos, de otro tipo, no reglada y no en contextos educativos tan formales. Entonces, respecto a la pregunta sobre, o la cuestión sobre cuál es el mayor uso que hacen las mujeres, que hacemos las mujeres de internet en el ámbito educativo, yo había hecho una reflexión, o quería trasladar una reflexión en dos vertientes. Una, la de, desde el punto de vista de la mujer o de la persona que aprende, que desde mi experiencia, principalmente pensando en la mujer en activo, que quiere aprender y que quiere desarrollar en la carrera de formación continua, seguir aprendiendo a medida que va trabajando, lo que sí he observado es que permanentemente estamos buscando soluciones de aprendizaje que nos ayuden a reducir el tiempo que dedicamos a aprender, que nos ayuden a reducir las dificultades de acceso al conocimiento en cuanto a horarios, escenarios, etcétera, y momentos del día o de la jornada, que nos faciliten el trato y la relación y la interrelación con los profesores, con el profesorado y con el resto de compañeros, y pues eso, de alguna manera, nos está llevando a internet. No sé si a la formación e-learning o a otro tipo de formatos, pero sí nos está llevando a internet porque parece que cumple con gran parte de estos requisitos. Desde el punto de vista de la persona que enseña, de la mujer que enseña, yo, y también como docente, también pienso que buscamos reducir tiempos. Nos parece que el tiempo es un elemento muy valioso en nuestras vidas. Intentamos diseñar contenidos actualizados, lo más atractivos posibles, pero en el menor tiempo posible. Eso creo que internet ahora mismo nos lo está ofreciendo. Buscamos relacionarnos con otros profesores o con el profesorado, no solo de nuestro propio entorno educativo, sino de entornos educativos que a lo mejor en otros contextos no hubiéramos tenido acceso a ellos. Nos buscamos potenciar el contacto con el alumnado, sobre todo con este nuevo concepto de formar, ya no es trasladar un conocimiento puntual en un momento puntual, sino apoyar en la búsqueda del conocimiento. Y también buscamos flexibilizar los momentos en los que interactuamos tanto con unos agentes como con otros. ¿Y eso qué conlleva? Nos conlleva o implica una serie de esfuerzos a los docentes que estamos en este terreno que tiene que ver con estar muy al día y muy informados y muy preparados en el manejo de herramientas digitales y de entornos y de redes sociales. Muchas veces nos expone a estar disponibles muchas horas al día en estos entornos online de formación y nos obliga sobre todo a tener el conocimiento expuesto o disponible muy actualizado. Porque nuestro alumnado tiene acceso a la información y muchas veces se da la circunstancia de que está más informado el alumno que nosotros como profesores. Entonces, desde mi punto de vista, esta situación que he descrito nos ofrece muchas bondades y muchas ventajas, pero también por nuestra parte un esfuerzo que yo creo que en cualquier caso nos ayuda a ser más competitivos y mejores profesoras. Bueno, yo no creo que sea, yo estoy de acuerdo en lo que se está viendo y si hay que la red, somos mujeres conectadas, no, yo soy hiperconectada. Yo estoy de acuerdo en lo de no buscar el confrontamiento con los hombres. De hecho, es todo lo contrario. Lo que pasa es que no soy ciega. Veo lo que pasa y veo que no se trata de repetir, sino de cambiar, de ver la vida de otra forma. Y no veo que con las redes se vea la vida en ese sentido, en el sentido de compartir espacios con los hombres. Y de hecho, pues ahora, por ejemplo, con las nuevas redes, pues ya sabéis, ahora ya Twenty ya no está de moda, ahora ya los chavales usan WhatsApp. Y eso es todavía más el choco. Todavía es más cerrado, ¿no? Con lo cual es muy raro que mi hijo de 12 años esté en un grupo de WhatsApp con chicas. ¿No? Le da como repeluso. Es decir, que incluso en las redes, al principio que decíamos, joder, pues estamos todos juntos aquí, pues mira, si estamos juntos, como a mí me gusta mucho en Twitter, porque puedo estar con gente con la que discrepo absolutamente y no me molesta, me gusta además, ¿no? Y puedo estar con hombres, mujeres, no sé exactamente qué porcentaje, creo que sigo a más hombres que a mujeres, creo, no estoy muy segura, no tengo mucho, he perdido un poco la cuenta, pero sí aprecio de las redes que sean abiertas. Las redes actuales parece que van a, con eso de la privacidad, ayer estuvimos en unas jornadas sobre privacidad y seguridad y como nos da mucho miedo encontrarnos con desconocidos, entonces ahora es todavía, o sea, volvemos a la endogamia, a los pequeños grupos, ¿no? Entonces eso puede ser problemático. Lo que veo yo sobre, desde la universidad, ¿no?, de los estudiantes que vienen ahora recientes, lo que veo es que hay unos, o sea, se están marcando en las redes mucho los estereotipos y eso también me preocupa, porque hay un retroceso en relación a la posición de la mujer socialmente. Por ejemplo, en las redes es muy normal insultar a una chica porque sea fea o por, ¿sí?, acosar a chicas es más habitual que acosar a chicos en las redes. Y se busca, o sea, cuando vienen, tienen igual un modelo de feminidad más marcado en relación al aspecto que lo que teníamos nosotros hace unos años y sí hay un cierto retroceso en ese sentido. Claro, no es por las redes, pero es verdad que en las redes las chicas de 11, 12 años ponen fotos que se pueden calificar de provocativas con 11, 12 años y nos tendríamos que, o sea, por lo menos tendríamos que pensar por qué una niña de 10, 11, 12 años quiere poner una foto provocativa suya en su perfil. Por lo menos pensarlo, ¿no? Y los chicos no tienen eso. Entonces, si de alguna forma lo que veo de la gente joven es que es menos crítica en relación a lo que pasa en relación a hombres y mujeres, de hecho, cuando yo pregunto en clase, nosotros en magisterio trabajamos la coeducación y consideran que está todo bien. Yo en clase tengo aproximadamente 35% de chicos en magisterio, lo cual está, bueno, bastante bien. Y ellos consideran que no hay diferencia. Los chicos creen que hay igualdad y la chica es lo mismo, pero después eso no se nota, no se percibe esa igualdad. Entonces, lo que tendríamos que pensar es, a lo mejor en el trabajo que hacemos en las redes, además del trabajo de aprendizaje, que, vamos, el trabajo de aprendizaje ha cambiado muchísimo gracias a las redes, ya no estamos preocupados en el aprendizaje memorístico, sino que podemos pensar en otras cosas y nos da tiempo, ahora que ya no tenemos que aprendernos la lista de los reyes godos, pues nos da tiempo a hacer cosas más interesantes, que es, por ejemplo, ver cómo se proyectan en las redes, qué imagen dan en las redes los chavales en el cole, y ver qué es lo que significa. Pero ya os digo que ya cuando llegan a secundaria ya hay diferencias. O sea, ya desde primaria se ven diferencias. De hecho, en primaria es normal que las niñas de 10 años tengan 20 y los niños no. Los niños están en videojuegos de otras cosas, no están en redes sociales. Entonces, por una parte, a las mujeres nos resulta más fácil, más cómodo estar en las redes, nos gusta estar en las redes sociales, nos gusta más la parte social que igual a los chicos, pero lo que proyectamos es quizá una imagen más estética o que no resalta igual las cualidades más relacionadas con el conocimiento. Y eso, en relación al uso, igual yo diría eso como cosa preocupante. Sí, bueno, yo antes, no sé si se vea mal interpretado, pero yo no quería tener una carrera de sexos en principio bajo ningún concepto. Lo que sí digo es que nos comportamos de forma diferente. Entonces, nosotras vamos un poco, no tanto a buscar ese contenido formativo, que sí, que nos viene bien a todos, pero que no solamente es del perfil de la mujer, sino todos. Hoy en día, todo el mundo busca formarse en la red, formarse en menos tiempo, etc. Sino que cuando titeamos o cuando presentamos un proyecto en la red o cuando trabajamos en la red, intentamos siempre que sea, digamos, de una forma más abierta, más colaborativa. Nosotros, yo por lo menos, dentro de los trabajos que he realizado con mis alumnos y que son de bachillerato,